¿A vos te gustaría ser bombero entonces? Ah, bien. ¿Fuiste a visitar a los bomberos? Sí. Ah, bien. Entonces por eso te gustó el libro. Sí. ¿Por qué te gustaría ser bombero? Porque salvan a las personas. Ajá. ¿Conocés a algún bombero? Sí. ¿Quién? A mi tío y a mi hermano y a mi... ...primo.